Hola amigos de Yotaki, Johnny de XXD trayéndoles Tales of Symphonia En el episodio pasado nos encontramos con una asesina toda loca, toda wey Y en este episodio nos dieron Johnny sin attack y estrategias Y los, bueno les voy a decir como funciona esto Estrategias Básicamente es como tienes formados a tus parties en la batalla Por ejemplo yo siempre los tengo así Alto que es que nadie se mueva, que sirve mucho pero más adelante No TP Esto va a servirnos por si no tenemos ítems de orange gel o algo así para curarnos el TP Lo pongo para que mis parties salen golpeando al enemigo Y finish, que lo uso cuando ya casi voy a acabar la pelea, hago que mis personajes usen toda la magia posible, todo el TP que se ataquen a la verga hasta los magos Siempre lo tengo así Y Johnny sin attack que nos dieron Lois Dependiendo de la ocasión Esto sirve básicamente para hacer unas cositas que ahorita voy a mostrar De hecho yo no hice un ataque para que obviamente ataque unido pues se junten los ataques durante la pelea, es mejor que lo explique durante una Y voy a poner a ratos junto a Lloyd Porque ahora van a, bueno no ahorita pero Creo que eso es todo Ay si por su caso estoy siguiendo la grabación de ese rato Aquí no vamos a entrar porque bueno es que no quiero dar spoiler Entraremos más tarde Pero mucho más tarde Así que ya salimos de la madre Ahora una pelea rápida Que no quería pelear No quería entrar en pelear Ahora si se dan cuenta al lado donde dice cancelar ordenes Si le damos a la izquierda va a decir alto Donde, bueno en el control pad Si le damos a la izquierda da alto Que es la parte como lo comenté Finish que ya saben Y no TP Lo voy a dejar en no TP para que Kratos ataque Y abajo de esto viene una barrita Esa es la barra de Johnny sin attack Lo que hace esto es ¿Cómo decirlo? Hace que Ah pues si acaso Si ven que solo yo hago gasto TP Es porque Solo yo puedo gastar TP Si ven que se va llenando poco a poco Es porque Tenemos que llenar la barra Para Pues pelear Antes de entrar al pueblo voy a hacer otra pelea Porque ahorita me van a hacer pura habla No se si se dan cuenta que se esta llenando Y Ya les dije que no va a hacer magia Por eso les puse no TP Oh Jodanse Casi casi Esto se esta volviendo mi play fruit Normal Bueno no tanto Es que yo les muestro Las formas de como lo pongo Porque Asi me acomodo mas Y asi he vencido Y asi he vencido Pasado Como me quiero decir Este juego En dificultades Extremadamente Difíciles No se si señorita les voy a hacer Esta dificil Y mania Va a haber ocasiones donde yo lo ponga en dificil Si, si va a haber ocasiones Pero en este momento Lo voy a dejar en normal Porque todavia no No se pone chingon Asi cuando Ya estamos casi por aca Si llegamos A la ciudad pesquera Bueno el puerto pesquero Y vamos a hablar con este perro Hola perrito Au Au Si Este Este se llamara Pocky 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 Como Pokemon Bueno Hablemos con esta Que obviamente es la posada Ah No tan caro dice Ah Demonios Es un viaje dificil Colette Tu estas bien? Y tus alas Si Todo esta bien Colette No deberías estar Este Exagerado Debe estar preparado Para el otro sello Deberías Tu dar tu mayor esfuerzo Para convertirte En un ángel Y ser como Halo Además No te preocupes Todo saldrá bien Y contigo como ángel Seremos felices Genes Genes Ah Colette Que pasa Es sobre mis alas No 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 está nada mal Son Son muy bonitas Les da un estilo parecido a tu A ti Ah Gracias Lloyd Oh Pinche Lloyd Y Y mi internet Está valiendo quesillo Bueno quesito ¿Por qué quesito? Porque así dice mi pinche profesor Exacto No me deja guardar O sea Ni tengo para tres bloques Ni para tres bloques O sea No manches Vamos a guardar Ah Bueno Ah ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ah Ya me acordé Eso Andamos hoy Un poquito del lado Eso no lo veía Desde hace milenios Vamos con Ah no pate Pfff Shit Pendejo Tienes que Si primero Tienes que hablar Con la gente del pueblo Dice Bienvenido Isu Wow Es el mejor diálogo Que he visto Pero No la verdad Nada más tienes que hablar Con un poquito de la gente Monstruos Ok De hecho Nada más lo estoy pasando Porque nada más Nada más Tienes que hablar Con un poco de la gente No es necesario Que hables con toda Y los cats No sé si ya expliqué los cats Ya te expliqué los cats Bueno Los cats Ah Ah ¿Para qué sirven? Bueno Si se acuerdan Nosotros tenemos Un libro de monstruos Este libro de monstruos Que bueno Eh Bueno ahí dice Son 251 Nada más tenemos 34 Voy a mostrar esto En Acabando el juego Voy a mostrar El que yo tengo Que el mío El mío de mí Que ya está completo Toda esta madre Bueno no tan complejo Porque no he acabado En manía Todos los jefes Todos los monstruos Porque da huevo Los cats lo que hacen es Por ejemplo Buscarte un monstruo Que no tengas Bueno Buscártelo Pero no te dan los datos Y luego tú tienes que usar Los lentes mágicos Para que te den los datos Para que a huevos Esté registrado así Como este Bueno este no te da ítems Pero para que esté registrado así Le tienes que usar El lentes mágicos Si no te va a aparecer así Pero eso ya saben Para eso sirven los cats Y para que te den ítems Por ejemplo una Un arma buena Otra Yo la verdad no lo uso Porque no me gusta Bueno ya que hablamos Con un poco de la gente Entramos por acá Hablamos con esta señorita Que dice Ah Eifrit ¿Cuándo va a venir? No Disculpe señorita Usted está preocupada Por un tal Eifrit No es así ¿Y qué? ¿Eso es verdad? Ah Sí Oímos que Eifrit Se fue a Palma Costa No es así Lloyd Sí Lo siento Ah Mi oportunidad Ok Vamos a ver ¿Cuál es su oportunidad? ¿Cuánto tiempo llevamos? Creo que llevamos como 15 minutos ¿Como 15? ¿10 minutos? No tengo ni puta idea Como ya Desinstalé El El cronómetro de mi De mi celular Pues ya Ah Ah pues esto aquí Dice ¡Loy Tirvin! Buscado como criminal Para los ranchos Nunca tengo contacto con él Ahora miren estas señoras Este Tiene un diálogo y dice Oye Tú eres Desde el póster No yo soy Colette Jajaja Es imposible ¿Qué estaría haciendo un niño ahí? Ah Y eso dice La de jita La de jita Ha venido para animarnos Y... Este cat Ahorita Vamos a... Miau ¿Quieres jugar? Es hora del A B Les voy a mostrar como funciona Nada mas les mostraré el fácil Ahí está como Hayas Tenemos que hacer lo mismo que el cataga Gatita Gatita Abajo Aca Gatita Abajo Gatita 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 Puntos Y... Si ya haces Miau No... Perfecto No dejes de practicar Para tu ayuda De hecho Esto te sirve mucho Porque ganas un chingo de ítem Pero nada más lo voy a hacer una vez De hecho me dieron 5 apple gels O sea Para algo que no me costó nada Está muy bueno Pero vámonos ya ¿Qué? ¿Cómo que no me puedes llevar? Se lo he pedido Es mi misión Por favor Ay Dios Dicen que haya besado a Lugin A su casa Pero El mar está lleno de monstruos Y es muy peligroso que vayas tú sola Por eso no puedo dejarte ir Está bien Pero mínimo ¿Podrías darle esta carta por mí? No, no puedo ¿Cómo puedo darle Una carta a mi rival del amor? Uh Max quede con Leila Ah Por favor No te muevas Oigan Ustedes ¿Nosotros? Sí Ustedes Vengan aquí Necesito Que ustedes Entreguen una carta Un tipo llamado Eifred en Lugin Pero ¿Nos pagarán el viaje Por el océano? Sí Max nos llevará En su barco Ah No puedes decir eso en serio Ok No Ah mierda ¿Qué hice? 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 Pausa, 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 pausa. Ay, no saben, pero qué pendejo soy. Pero qué pendejo soy. Solo todo por jugar por el puto control. Qué bueno que guardé en la posada, si no tenía que reiniciar las dos grabaciones. Y no mames, esto me hubiera costado la vida ya. Sí, pero ahora sí. Ok, ok. ¿Ves, Max? Todo irá bien. Oh, pero... Por favor, hazme ese favor. Ese es el trabajo por mí, para que pueda decir con Ifrit. Leila, no estarás hablando en serio. Por favor, hazme ese favor. Eh, en realidad no sé qué estás diciendo, pero nada más les estoy invitando. Ok, ok. Vámonos, vámonos. Demonios. Muy bien. Cuando todo esté bien, vuelve para acá. Eh, les agradezco mucho y les dejo esta carta en sus manos. ¿Entendido? Allí conseguimos la carta de Leila. Otra madre. Es que si no, no conseguíamos conseguir esta carta y esta carta es importante. Bueno, no, la verdad no es importante, pero me libre de dos problemas que no voy a mencionar porque no quiero decirlo. Una es la hueva, pero en el segundo no lo voy a mencionar. Es un spoiler. Bueno, ya vámonos de aquí. Sí, sí, ya me quiero ir. Es un pueblo de vagabindos. Ay, pero no saben qué wey estoy, pero qué wey era. Ay, no quiero traducir nada más que respirándome. No saben cómo estaba diciendo. No, 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 no. Ya la cagué, ya la cagué. Así estaba yo. Ay, a huevo. Me salvé. A penitas. A peditas. Ah. Pero bueno. Ahí vamos a una ciudad Que de hecho no es Luin Esa ciudad no es Luin Por ahí mencionaban que íbamos a ir A otra ciudad No sé si lo traducí Espero que si lo haya traducido Si no Ahorita voy a presentar esta ciudad O creo que no se presenta Creo que sí se presenta Esta ciudad es importante Pero como ahorita no tengo tiempo Porque ya se me está acabando Lo veremos en el próximo Bueno, aquí están Gracias Max Ahora puedes retirarte Así que Palmacosta, eh Tengan cuidado, lamento Meterte en tantos problemas Por favor regresa bien Gracias a ti también, ok Vámonos chicos, al próximo sello Así estamos En la ciudad del puerto Palmacosta Pero bueno chicos En el próximo episodio De BAMS De jugar Tales of Sinfonia ¿Cuánto dinero tengo? Vamos a ver Ya habré comprado equipo Y... Ah, pero tengo que ver esta escena Mierda Tengo que ver esta escena Antes de que guarde Bueno, todavía no Es que a fuerzas Tengo que ver esta maldita escena Primero antes de poder ir a guardar Oye, ¿estás bien? Oye, ¿estás bien? ¿Por qué hiciste eso? Lo siento Ay, la poción palma Ahora, ¿qué haremos? Juegote Ey, señorita Esa poción era bastante Val... Era... Invaluable Algo así Necesitamos Una... Un repuesto de inmediato O si, una poción de reemplazo Yo se las daré Una poción de reemplazo, eh Entonces Más les vale que se apuren No, si no Ey, ey, ey ¿Acaso eres idiota o qué? Eso no fue culpa de ella What did you say? ¿En serio que es que me voy a tragar eso? Ah Maldito Ey, ey, tú, niñita Ya, detente No queremos más problemas en este lugar De los que sean innecesarios Si ellos pueden darnos una poción de reemplazo Pues yo pienso que está bien Bueno Pero que se apuren Ok, chicos Chicos Colette Vamos por una Lamento ponerlos en gran problema Está bien No importa Pinche puto Muere Te quemaré Muere Tiene una poción Ok Aquí no venden pociones Eso sí sé De hecho De hecho voy a mostrar esto No sé Entran aquí y dicen Oh, una poción palma Puedes checar más Al rato O sea, aquí no venden Pero les diré una cosa Si ustedes vuelven a palma costa Después de terminar esta escena ¿Qué creen? En esta pinche tienda Solo venden poción palma Cuando en esta ocasión No podemos comprar poción palma O sea Solo en esta tienda Venden Bueno, no También en esta Porque en esta tenemos que comprar Ahorita Si ustedes deben estar felices Porque hemos superpacado Nuestro límite Pero aún así Necesitamos Su dinero Su money Para Mejor Nuestros ranchos ¿Por qué necesitan tantas cosas? Cuando Todo se haga bien Eh, no sé qué Chocolat Detente Pero mamá Ay, qué bueno Pero me sigue gustando mi juego Dice Pero mamá Estos fueron los monstruos Que secuestraron a mi abuela Si no quieres que te pase lo mismo Mejor cuida tu becánica Podrías terminar como ella Y nosotros en los guardias Ya, como si pudiera El gobernador general No dejará que nada me pase Tu, maldita Oye, tú Detente, imbécil No podemos, este Ya hemos sobrepasado nuestra cuota Así que Lord Mayus No podrá Así que con el permiso Sin el permiso De Lord Mayus No podemos hacer nada Hija De verdad Esta señorita Y su hija Podrían sufrir más tarde Pero no por nuestras manos Lo que me gusta Es que Que Colette Rain y Ginis Dice Que Colette Rain y Ginis Dicen Mierda, mierda Los de Saiyan Oh, oh, oh Y como que Kratos Y Lloyd le dice Eh, me vale pitos Si quieren pelear conmigo Y les rompo su madre Así de Me vale pitos Bueno, mamá Ya me voy Cuídate Lamento lo que han visto Pero por favor Déjenme atenderlos Por favor, relájense Y tómese su momento para ver Y aquí está la estupidez Que quieren O sea, en tu alma Mil pesos Es una puta Aparte Vamos a comprar Unos lentes Mágicos Sí Gracias De hecho Ni es tan buena La pinche poción Les voy a mostrar Les voy a mostrar Que hacer Poción palma Rescarura 30% de TP No me jod... Ah, no Este es el Spirit Bottle Aquí está Poción palma Aumenta 20% de ataque No mames Tanto pedo Para esta mamada Yo no Sinceramente Eh La Spirit Bottle La Bueno, la Joril Bottle Sí la voy a poner Ok, vean que Esa es Joril Bottle Brillo Saco Brillitos Wow Soy Pegaso Dame tu fuerza Pegaso Golpe de meteoros Bien Bueno Aquí está Así has devuelto La poción palma Ja Gracias Chicos Será mejor Que no se vuelvan A meter En nuestro camino Oh Sí Seremos Crecabidos Muy bien Vámonos Debemos darle las gracias Al joven Elador General Dor Por todo lo que nos ha hecho Así que Y daros Césores De su familia Ese idiota No sabe De lo que se ha hecho Ahora Vámonos A Hakonation Peak De seguro Conseguiríamos Mucho dinero Con ese coleccionista Ahora Vámonos Ejeje Lo siento Realmente Saberles Puesto un pebre problema No se preocupen Todo se irá bien Bueno Saco brillitos Saco brillitos Bueno Vamos Acá No se Estoy jodido Así Estoy jodido Ok Pero bueno Chicos En el próximo Episodio De vamos a jugar Tales of Sanfonia Veremos Qué pedo Con Lo de este pueblo Investigaremos Más este pueblo Sí Creo que sí Y luego veremos Qué pedo Con todo el mundo Así que Cuidamos C." Vámonos z